Bueno, ¿Qué les parece si ahora sí nos vamos con Uriel y Tere Alcalá? ¿Qué nos tienen? Adelante con ellos, vamos. Sí, sí, estamos en este lado del estudio y así como ya lo mencionaste, estamos con Tere Alcalá porque hoy nos trae un dije de perla, ¿No es así, Tere? Así es, mira, el día de hoy la propuesta está súper padre porque este dije también lo pueden utilizar para hacer aretes o como tú dije de tu collar. El material que vamos a necesitar es el siguiente, vamos a necesitar una perla tipo gota, también cristalitos, 2.5 centímetros de resortito en alambre de calibre 24, 45 centímetros de alambre de calibre 22, argollas y nuestro, nuestras 40 centímetros de cadena y broche también. Bien, bien, vamos a comenzar a trabajar. Fíjate que el resortito que yo les estoy sugiriendo se hace con un aparato, pero también si no tienen ese aparatito, ustedes lo pueden hacer enredándolo en un palito o algo así. El caso que les tiene que quedar así, el resortito son 2.5 centímetros y vamos a comenzar a hacer nuestro dije. Primeramente yo aquí tengo mis 45 centímetros de calibre 22 y le vamos a hacer un engarce clásico, pero este lo vamos a oprimir porque le vamos a hacer como un tipo espiral, porque va a ser la base de nuestra perla. En esta ocasión no vamos a usar alfiler de cabecita o algo así, entonces nosotros vamos a hacer nuestro propio engarce. Aquí voy a ponerle la, bueno, lo vamos a hacer en gris. Ya es el color que quieran hacer. Sí, pues a cada quien escoge la piedra, yo le sugiero ahorita a esta perla en tipo gota porque la verdad se ve súper bonita. Mira, yo ya que le metí aquí el espiralito, lo voy a aplanar para que quede ya sobre la perla, ¿no? Después vamos a estirar y yo voy a meter mi espiralito, los 2.5 centímetros que hice de alambre de calibre 24. Perfecto. Ahora, ya lo tengo aquí acomodado, ahora me voy a ayudar de una herramienta que es como un, es un mandril, pero si ustedes no tienen esto lo pueden hacer con un plumón o lo que tengan, ¿no? Para hacerle como el circulito. Para irle dando forma, ¿no? Para irle dando la forma, entonces aquí yo ya lo saco y aquí voy a empezar, aquí está lo padre, porque no va a ser el típico engarce, sino va a quedar como una asa gordita, pero con el resortito. Entonces aquí yo empiezo a dar vueltas, empiezo a dar vueltas, pero no te preocupes que no te quede todo parejito. El chiste es de que te vayas hacia abajo, luego hacia arriba, como cruzado, para que se vea como despreocupado el trabajo, que ese es el toque que le va a dar, que parezca como un hilito. Mira, ¿te fijas qué lindo se va viendo el alambre? Así es. El chiste es de que no te quede parejito. Ahora, ya aquí en esto, ya cuando más o menos tú le calcules, que te dé otra vuelta, aquí es cuando le vas a meter los cristalitos o bolitas doradas. Este cristalito es del número dos. ¿Por qué del número dos? Para que sí se vea proporcionado a la perla. Ahora, si tú estás usando una piedra más grande, bueno, pues le vas a poner siempre los cristales en proporción a tu piedra. Lo importante es que se vea sutil, que se vea con armonía nuestro diseño. Siempre debemos de cuidar todos esos detalles, porque a veces nos agarramos diseñando lo que se nos ocurre, pero no nos fijamos en ciertos detalles que debemos de cuidar para que siempre nuestro trabajo se vea elegante. Es muy importante que siempre se vea de buen gusto y no nomás es poner piedras sin tonizón, porque... Sin ninguna idea, ¿verdad? Sin ninguna idea. Entonces siempre hay que buscar la proporción en nuestro trabajo para que nuestro trabajo se vea, nuestro diseño se vea bonito. Mira, entonces aquí yo voy a subirle para hacerle como un aro que vaya bordeando la base. No es que están tan chiquitos que la verdad no le atino... Sí, también pequeño. No le atino al... ¿Te fijas? Mira, fueron aproximadamente como 12 y vuelvo a hacer lo mismo. Sigo enredando el alambre que me haya quedado. Aquí yo ya me ayudo de una pinza, porque tenemos que esconder muy bien el pico para que no se vea. Y mira qué lindo. Y para no dañar, ¿no? Exactamente, porque si no la ropa... Ajá. Aquí ya quedó nuestro dije. Ve qué bonito se ve. Sí. Con este contraste. Ahora, si tú lo quieres como tu dije de collar o simplemente le pones unos juguis también para tus aretitos. Entonces está súper versátil. Ya el siguiente paso es mi cadena con su respectivo broche y su argolla. Y lo vamos a meter. Creo que me quedó un poco chiquita la asa, pero sí entró, mira. Hay que checar el tamaño, ¿no? Sí, o sea, es de cuenta que ahorita, al momento que fui cerrando, lo apreté demasiado, pero mira, lo podemos hacer. Podemos hacer la corrección ahí. Exactamente. Aquí lo puedes hacer. Con una de las pinzas. Y ya quedó nuestro collar. Ve qué bonito está este dije. Súper versátil que le puede sacar muchísimo provecho. Y la verdad es una técnica muy bonita que luce muchísimo. Véanlo ahí en la cámara para que... Y fíjate cómo cambia. A la hora que tú usas un tipo de... un color diferente y un contraste. Por ejemplo, aquí en el exhibidor traigo uno con doradito, pues da otro efecto, ¿no? O sea, cambiando los materiales, la misma técnica, el mismo diseño, nos queda otra cosa totalmente diferente. Perfecto, pues ahí está uno de los dijes de perla, de lo que acaba de realizar Tere, y te agradecemos mucho que nos traigas otra pedrería más. Yo los invito a que me sigan en mi Instagram, en Terea, guión, bajo oficial, o en Facebook como Terea, para que estén muy al pendiente de todas las técnicas que hacemos y de los diseños nuevos. Y que llamen nuestras amigas porque va a quedar de regalo. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Terea, que nos hayas acompañado. Vamos a ver esta cápsula porque hoy es el Día Mundial del Cacao. Vamos con ella.